Música Hoy me he visto de palijo con mi pañoleta gris Entre tanto yo camino y ninguno tiene fin Cuando llueve se agradece de lo malo que hay en mí Cuando sale el sol perece que yo cante para ti Hoy me he visto de palijo con mi pañoleta gris Entre tanto yo camino y ninguno tiene fin Cuando llueve se agradece de lo malo que hay en mí Cuando sale el sol perece que yo cante para ti ¿Dónde vas tan solitario? ¿Dónde vas tan diablo? Que al volver a ver barrio más borroso que el pasado Se iluminarán tus ojos el recuerdo verde extraño Hoy embarcado de tristeza de saber que te interaña Hoy me he visto de palijo con mi pañoleta gris Entre tanto yo camino y ninguno tiene fin Cuando llueve se agradece de lo malo que hay en mí Cuando sale el sol perece que yo cante para ti Un, dos, tres, va Sol, si, dos, sol, si, dos, re, dos, si Sol, si, dos, re, dos, si, re, dos, si, la, sol Hoy me he visto de palijo con mi pañoleta gris Entre tanto yo camino y ninguno tiene fin Cuando llueve se agradece de lo malo que hay en mí Cuando sale el sol perece que yo cante para ti